Quiero decírtelo ahora, quiero gritar y no puedo Porque hay un nudo en mi voz, que no me deja vivir Siempre he guardado el secreto, porque tímido soy yo Siempre yo vivo soñando, en el mundo de tu amor Te quiero a ti, y no sé cómo puedo resistirme Te quiero a ti, cada día este amor se hace más firme No puedo elegir, si no puedo explicarte lo que siento Ya mi mundo es un desierto sin tu amor Eres tú mi amor, eres mi ilusión Solo tú, mi vida Quiero besarte en los labios, y disfrutar de tu miel Quiero tenerte bien cerca, para posarme en tu piel Cada minuto te extraño, cuando no estás junto a mí Siempre te llevo en mi mente, para sentirme feliz Te quiero a ti, y no sé cómo puedo resistirme Te quiero a ti, cada día este amor se hace más firme No puedo elegir, si no puedo explicarte lo que siento Ya mi mundo es un desierto sin tu amor Eres tú mi amor, eres mi ilusión Solo tú, mi vida Eres tú, eres tú La chica que tanto me domina, eres tú mi preferida Eres tú, eres tú Mi amor, desde que te vi Yo me enamoré de ti Eres tú Eres tú Yo sé que has escuchado esta canción Y ahora, conoces mi corazón Música 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 Eres tú Eres tú Saludes trompetas Música Música Eres tú Eres tú Hoy mi mundo está desierto sin tu amor Dame la oportunidad Eres tú Eres tú Me cortas solamente tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Eres tú Eres tú Siempre te llevo presente en mi corazón Música 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 Música